Otra vez aquí, bueno, a ver cómo sale ahora. Guau, tío, no me ha votado. ¿Ha votado por mí y ha votado aquí? Yo no, yo no he votado nada, no he votado nada. Vamos a coger, venga. Ay, ven, ya. Ah, ah, ahí abajo. Uy, uy, uy. Uy, uy. Ay, que no he llegado. Vale, vamos a empezar, que no he llegado. Tengo que ir a que están viniendo por ahí, eh. Ya, cuidado. Amigo mío. Ay, tío, ya. Otra vez era de la naiva, macho. ¿Dónde está montando y lo he matado? ¿Dónde está? Ahí se montan, mirad, ¿has visto? Ahí se me asocia bien. No me lo puedo creer, que me lo he matado. Perdemos alfa. Ahí va, eso, primo. Qué fuerte. Ahí montado, agachado y de dónde va. Ahí ha agachado, ahorita está. Mira, mira, mira por dónde sale la peña. Pero ese no sé si es bueno o es malo. ¿Ese es bueno? ¿Ese es malo? ¿Ese es bueno? Como si ese es bueno o no? Ah, porque sale en el rojo. Que niño el rojo o la... Ah, tío, ya me ha matado, tío. Me queda la vez. Pero yo otra vez. Ay, que me ha matado. Es verdad, porque sale... Es que sale uno en verde. Ese era bueno entonces. Oh, sí señor. Ese es que sale en verde era bueno, ¿verdad? Y yo matándolo. Pero sí, yo hasta a mi amiga los mato. Me la estoy corriendo, no me ignores, no me ignores. Vamos, vamos, que como ve, que como ve. He cogido ve, cariño. Pasan por al lado mismo y me ignoran, tío. Y todo yo al lado no me has esperado. Cariño, me la está ahogando. ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué me ignoras? Sí, me está ahogando la vida ahí de una forma increíble. Cariño, pasan por al lado mismo y me ignoran. Y yo creo que es porque me ignoran. No tan solo. Yo no tengo niñito. Vente conmigo, ah. Corre, ven a ayudarme a defenderme. Ah, tío, ya mamá. Si es que no puede ser. Perdemos Charlie, perdemos Charlie. Ay, qué bomba ha tirado. Qué capudo. Tío, las bombas no deberían. Son más fulleros. Yo no les tiro bombas, eh. Ah, tío. Saben que no pueden matar a suelpa. Tira tú, tira tú. Y tira bombas también. Cuando vea la bandera esa. La bandera es naranja. Tira bombas. Son más fulleros, tío. Ahí he hecho impacto. Cuando te sale la cruz, tiran una de esas. Una bomba. Y sale una cruz. 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 Ay, tío. Cuidado, 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 cariño. Por ahí. Vamos a venir. Te lo he dicho. es que me ha trancado ahí para girar es que me va un poco lento esto a mi muchas veces quiero girar y se queda eso ahí en el día ahora para girar de suerte si que son camperos camperoso vale, me lo han quitado se da en medio ya, compra con los muñecos moviéndose no, tío, por detrás vamos, a meterle todas las oreñas yo estoy en alfa amigo, vente aquí conmigo ay, tío que punto ya tiene macho la peña esta chinchin que me han matado el que voy a la bandera cari, voy a por ti ah, por mí, ¿por qué? porque sí, como ya no como acabaste, venga ya, corí cada uno en su flanco, ahí está está, bueno ¿no ves a los muñecos, Matías? oa, tío, la gente, eh hostia, tío no salió para abordar la granada, pero gente, ¿dónde estáis? y mira, ahí está el franco, por ahí y mi puta, me va a dar con el cuchillo están ahí arriba campeando en una casa y nada, salen por A perdimos C perdimos C perdimos C perdimos C, perdimos C Allí voy yo, por si hostia, tío, pero Qué puntería tiene el pavo ¿Qué hace pichita? Escucha, escucha Ahí tiran el suelo Míralo, míralo a los dos campeones Si es que míralo, a los dos Con coche por ahí, robando Mira mi carito, ahí un cero Ahí contigo Vamos, vamos, ahí está Muy cariño, trabaja en equipo Ay, pero si míralo, detrás del tonel está escondido el tío Toma, escondido detrás del tonel Ay, escucha, escucha Hijo puta que me ha matado Mira, me ha matado Se ha quedado nada más mirándome, que lo he visto mirándome No, tío, por detrás Es que no lo oye, porque es que van con el ninja Vamos a ver Hostia, tío, qué malado Vamos con la sniper, que crack Qué viciaco Sí, no Eh, oye, no me metáis Toma Yo cálce Voy contigo Voy contigo Corre, date prisa Ya, no Tiene una cuenta Ay, que me ha matado cuando iba a llegar Sí, tío, ten cuidado Ayuda ahí Cuidado, un higui, un higui Niña, saca lo que tú ya sabes Donde está Donde está Donde está Hay donde está Ya, si no lo veo Ahí, ahí, ahí Ya lo veo Ya, díñale, díñale ahí ya Que no le sale Tío, hostia Muy bien, cariño, chatarrero Toma ya Era una chatarrera Sí, señor Mi chatarrerita Le voy a poner al nombre del vídeo Para hacer la chatarrera Hola, cari Hola, guapo Ya, cuidado, cariño ¿Tú que eres malo? Pero mi, yo digo que tú que eres malo Tú que eres malo Tío, pero si te he estado dando yo, hombre Toma, toma Le he dado, le he dado, le he dado Cari, me asusta No me esperaba No, hombre Bueno, llevo 19, cariño ¿Y cuánto? No sé No sé No sé No sé Ya la 5 La de Arcele y sale la puntuación Ya me para, mira Arcele y así que me maté No pasa nada, yo te lo digo Mira, jugándosela ahí es un B Espérate, me lo digo yo aquí contigo Ya la cogió, ya la cogió Es que si no fuera por mí que soy la que coge la anderita Uy, prestigio ahí Te he cuidado con C, eh Vamos, vamos, ven Que vamos a coger C Que están ahí todos los Mira, mira, ahí Vete, vete, vete Tienes que salir por ahí Está ahí, está ahí, está ahí Te he cagado, mi cariño, te he cagado ¿Dónde están? Ellos a lo mejor que están aquí dentro ¿No? A ver Mira, cogemos C Yo cubro el otro lado Tú cubra ahí Ah, cariño Ese lado no lo has visto Sí, me levanta para disparar Le me han matado Pero dispararle desde ahí Desde la cabeza Sí, a ver, sí que estaba yo disparando Le me han matado Yo voy a ver ¿Veis ahí, ah? Me han matado ¿Qué quiero que te haga? Buah Siempre vienen por este lado, tío Hostia, tío 22, 5, cariño Pero toma, que me queda la tercera Toma, toma, toma Toma, toma Toma la tercera, chaval Claro, sé que son más malos No, 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 no